En el mero corazón de Masaya nos encontramos con La Mestiza, un pedacito de México en Nicaragua. En esta ocasión en Turismo Culinario, los invito a que conozcan la verdadera gastronomía mexicana en nuestro país. La Mestiza es un restaurante de cocina mexicana con un toque Nica, principalmente porque toda la oferta es cocina auténticamente mexicana. Tenemos variedad de platillos de distintas regiones de México que van del norte al sur, panuchos veracruzanos, asado de puerco del norte, tacos, flautas, enchiladas. Y también tenemos oferta gastronómica local como lomo de cerdo, churrasco la chimichurri, distintos platillos nacionales. Las ofertas que tenemos, principalmente la más conocida y la más exitosa han sido los martes de tacos. Todos los tacos los tenemos en descuento, toda la oferta de la taquería está en descuento. Lo que es tacos, campechanas, piratas, que son especialidades de la taquería, las garnachas mexicanas. Y esencialmente el 3x2 los weekends, los fines de semana. Hoy se van a degustar lo que es las enchiladas mexicanas, la marimba de tacos y el surtidito. Explico un poquito, las enchiladas mexicanas son, es un platillo típico, muy muy típico de México. Es una tortilla de maíz bañada en una salsa de chiles, que va rellena de quesito fresco, acompañada de papita asada, chile toreado y una ensaladita fresca. El surtidito es un plato que bien nos inventamos acá, pero congrega cuatro especialidades de la casa. Que es el pollo en mole, el asado de puerco, la ensalada mediterránea y los frijolitos con veneno, que son los frijolitos picantes. Y la marimba de tacos, que es una opción de nueve tacos en donde ofrecemos diversidad de nuestros guisos, de nuestras carnes. Van desde bistec, calambre, asado de puerco, barbacoa de res, chile relleno, carnitas michoacanas y otros. Entrando al local, el establecimiento de La Mestiza encuentran cuatro ambientes. El primero es la taquería La Frida, que es una taquería que ofrece principalmente tacos y gorditas, que son una variedad de tacos. Después tenemos el Sport Bar Las Chalupas, que es un Sport Bar climatizado, capacidad de 25 personas. Salón La Hacienda, que tiene una capacidad de 60 personas, también climatizado, totalmente cerrado, para eventos privados, empresariales o de cualquier carácter. Turo operadoras también. Y la Terraza Santiago, que es el espacio favorito aquí en Masaya. Ya nos han conocido muy bien por ese lugar. Tenemos viernes de karaoke, sábados de música en vivo y domingos de cinema La Fresca, en donde pasamos películas de la época de oro, del cine mexicano. Los invitamos a que vengan a conocernos a La Mestiza. Es una escapadita ahí de la ciudad. Y conozcan, pues prueben la cocina mexicana auténticamente, sobre todo del norte de México. Mi señora Julián Rodríguez y yo, la chef aquí de La Mestiza, hemos trabajado arduamente para desarrollar este concepto. Y mientras nos quedamos disfrutando de estos exquisitos platillos, regresamos a los estudios de De Sol a Sol.